No, hoy no. Uy, qué sensibilidad. No rayes. No. Me damos bien. Yo no. Acepta. Ah, caray. Es el ciclista. No. 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 Sí. ¿Qué hice? Ok. No entendí. Pero está bueno. Está chido. Mauricio, siempre te suicidas con ese. ¿Qué? No. No. No lo haga, compa. Toma. Es armas de poderosa para ti, Alejito. ¿Es armas de un mod? ¿O de qué es? Supongo, no creo. Porque no tenemos ningún mod activado. No. ¿Yupanqui? ¿Qué es raro? A ver, una por persona para que esta no acergue. Ok, una. Yo primero. ¡Carren! ... NOOOOO AA Apaga todo. Apaga todo. Ui 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 u Acabé de ese que no hace neguita. Aguita, aguita, aguita. AAH No me lo puedo creer... No puedo... Robb, ¿qué más? El peñal me salió por nada, bro. ¿Qué? ¡A caray! ¿Por qué? No. ¡A caray! ¿Qué pasa allí? Eh, esto no estaba en el trato, Rumpolstinski. ¡Eh! ¡Qué tal! ¡Qué tapón! ¡No! Eh, eso no estaba en el trato. ¡A caray! ¡Muy buena, Alejo! ¡Muy buena! ¡Qué buen lugar, boy! ¡Muy buena, Alejo! ¡Muy buena, Alejo! Un estrapo, no sirve. ¡No arro el perro! ¡No! 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 ¡Kamekameha! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Alejo! 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 ¡No! ¡No voy a morir! ¡Bien! 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 ¡Esto no está en el trato! ¡Bien! ¡No los batemos! Te muerto, sé que quiero verlo Ya sí, ay Mauricio, no manches Mauricio, 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 Mauricio por favor No, 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 porque... María Solishu ¿Qué? 고�illa ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ah! Por dudar de mis pato-bilidades ¿Cómo te dije que solo tengo frio? Vamos Jerry, vamos Vamos Jerry Vamos Alejo, vamos Alejo Alejo Me dan cuenta que ahora se apoyan a Alejo Pero no apoyan a Jerry Es una puta Por morir este niño Ah El Que no No voy a saber que me haya salvado tantas veces No Estoy haciendo ganar Alejo No Espera 예 Tampada ыми pero también la gana lejos dos veces hay que evitarlo pero no nos matemos no no perdón eh viene otro viene otro vamos vamos tiriri 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 os estaria rastreando jajaja perdón carla de la costumbre jajaja ya ganas con eso jajaja ah ok ya entendi Mauricio va bien la viene otro viene otro vamos no nos mates por que no vamos matar mataste a lejos no no nos matemos no nos matemos pero mataste a lejos no o sea pudieron haber quedado tuya lejos solos no ya ves es tu culpa no jajaja un poco cariño soy como helado no nos matemos por si acaso no 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 voy a matar a nadie si no me provocan eh tu puedes poder sobrevivir espera oye yo te cuento de ese modo porque puedes poner el juego de alla abajo eh Mauricio que acabas de hacer evitar que venga para aca Mauricio que acabas de hacer imbécil tratan de venir imbécil nada mas lejos a caer el lucico ah ah jajaja ha ganado de lejos no por tu culpa jajaja 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 que paso aqui el miguito que paso no me murio el cariño no se no nos matemos no nos matemos no 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 paz 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 jajaja Gerdo quítese las armas jajaja 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 no me arrepiento de nada jajaja 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 ya no teniamos forma de ir jajaja y se dio todo jajaja no nos matemos no nos matemos jajaja voy a pulgar pues yo le voy a abrir esto ok jajaja jajaja Cállate, lejos Siempre ganas Cállate 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 Por favor mira lejos Papá Ah caray desapareció mi armita Vamos a matarlo Carma Eso es porque siempre pones trampas Y el atreve también No ¿Qué pasó? Tenía que volar ¿verdad? Vamos All the other kids Get a pum para aquí Pero así voy yo All the other kids Seguida pum para aquí Bede ron, bede ron Panos de tal no y bolet All the other kids With the one and the other kids He's better run, better run And I'll run my gun Your honor Tod BRUN Tod BRUN ¡Ah no! Apáguelo Apáguelo No ¡Yay! A pese de que le de ser a Gerardo ¿De qué? No, Mauricio, ¿no? ¿Qué intentas hacer? Te sentí de casualidad la primera vez ¡Eh, eh, eh! ¡Pausa! 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 ¡Bien, lad! ¡Abran las cositas estas! ¡No, fuck! ¡Alejo! ¿Qué estás haciendo? Estás agarrando un arma ¡Lecicidado! ¡Eh, jajaja! ¡No, claro! ¡Me va a sorprender todo! ¡No, no! ¡La vengo a dejar ahí! ¡Vengo a enterrarla solamente! Bueno, yo ahora como... ¡Pausa! ¡Ya viste a Moricio! ¿Cómo pasamos así? ¿Ya? ¡Ah, acá! ¡Ya! ¡La puso acá! ¡Mauricio, toma! ¡Ve tú! ¡Ve tú! Bueno, yo... ¡Ve dos! ¡Ve dos! ¡Ve dos! ¡Ve dos! ¡No hagas malo! ¡Mauricio! ¡Ve dos portacos! ¡Mauricio! ¿Qué? ¡Mauricio! ¿Qué hiciste? Bueno, ya no hay de otra... ¡No! ¡No hay de nada! ¡No! ¡Alejo! ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que pasó? Yo no morimos todos ahí, ¿te dan cuenta? si si el pato el lobo azul el pato lindo si no quedando no a poco lo vi yo si vi detrás de ese video no a quede ahí ya quedado me mori no 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 no